Muchas gracias, buenas noches. En el segundo nivel de esta vivienda a mi espalda residía la joven madre imputada en el caso. Que la ayuden psicológicamente porque ella no está normal. La hipótesis de que la muerte de un niño de dos años en el centro médico de Los Praditos supuestamente fue producto de las golpizas que le propinaba su madre fue descartada tras los resultados de la autopsia. Vecinos y familiares de la joven madre, Jhonny Michelle Muñoz, de 18 años de edad, dicen que no justifican ningún tipo de maltrato al infante, pero aseguran que la joven madre no es capaz de llegar al extremo de matar a su progenitor. Desde los 15 años la maltrataba y con la barriga le daba muchos golpes. Perdió un embarazo porque eran tres, por los golpes que le daba. Eso no lo dicen. Él se quiere vender de santo, él no es ningún santo. Este tipo nunca mantuvo a esos niños, que la misma mamá de él era quien los juchaba para que le diera al niño, a los dos niños. Y ella trabajaba en una banca, haciendo días para comprarle chita al muchachito, a los muchachitos. Y él se metía a la banca y le robaba los cuartos y se iba. Que hagan lo que ellos tienen que hacer. Que aplican justicia. ¿Eh? Que aplican justicia. Obligamos porque una madre no puede hacer eso. Insisten que el padre del infante fallecido, que el ving Antonio de la Cruz, debe ser arrestado. Contra quien pesan tres órdenes de arresto y una de alejamiento, por los constantes maltratos a que sometía a la joven. Y lo acusan de provocarle trastornos psicológicos, lo que negó la madre del señalado. Pero él también debería de ir preso porque aquí están las órdenes de arresto y una de alejamiento de él. Porque él no era ningún santo. Le daba muchos golpes. Y él también le llegó a dar al niño. Las autoridades hagan un caso, ese caso, que lo conviertan en una realidad de lo que fueron los hechos. No cosa mentira, sino la verdad. Y los videos están. La imputada Joni Michelle Muñoz se encuentra bajo arresto en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se le conozca medidas de coerción este domingo. Vecinos del lugar esperan que sea la justicia que investigue la situación y actúe al respeto. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.